Félix, ¿por qué no revisas una cosa más normal? Hay gente que está empezando Pues vale Muy buena chicos Como no siempre se puede hacer el idiota y el bestia En mi vídeo Vamos a revisar una cosa más Más cívica Una Ego One La emoción de Bueno chicos Vamos a ver Vamos a hablar de la Ego One de Hoytec Es una marca muy Muy importante Muy potente Dentro de los dispositivos Está sacando últimamente boxmos bastante llamativos Yo todavía no he probado ninguno Pero bueno, ya lo probaré Y este de aquí, chiquitín, chiquitín ¿Qué os puedo decir de? No es un dispositivo que os recomiende para A la gente que ya lleváis vapeando un cierto tiempo Y tenéis cacharros más bestias ¿Vale? Cosas más grandes Porque quizás os va a saber a poco ¿Vale? Pero aún así Vamos a revisarlo Porque para la gente que empieza Y se va a quitar directamente del cigarrito Es un cacharrín que tira bastante bien Para lo pequeñejo que es ¿Vale? Y sí te puede quitar del tabaco Si yo me quité con una Ego rosa Tú te puedes quitar con este cipote negro Digo, perdón Esta batería negra Su secreto podría estar En que su calada es bastante dura Aunque tenga abierto los agujeritos a tope Es una calada bastante dura ¿Vale? Tiene una buena potencia Y eso, al traer la calada dura Es como si tuviera un cigarrillo real Es un sistema tan sencillo Y tan recomendable para un fumador Porque no tiene ni regulación de bataje Ni de voltaje Las mediciones que le hemos hecho Con un acero Con un acero 5 Han sido Que con un acero 5 Nos arroja 3,8 voltios Esto quiere decir Que si las matemáticas no fallan Nos está dando 28 vatios Mirad que cosa más chica Con la resistencia de un ómnio Le he vuelto a hacer las mediciones Y ya ha caído la potencia muchísimo Fijaros lo que cambia Es de 0,5 a un ómnio Se ha quedado en 15 vatios Lo que nos entrega Bueno, vamos a pasar con Con un unboxing, ¿no? Félix Que si no No vemos que trae la caja Bueno, chicos Vamos a echar un vistacito a la caja La caja La verdad es que Tiene un empaque impresionante Está muy bien terminada Bueno, y aquí nos dice One direct Como pone aquí One the vice las instrucciones vale las tenemos en español o sea está en muchísimos idiomas y las tenemos en español aquí nos va a venir por eso que tenemos el control de aire que rellenemos como tenemos que rellenarlo o sea todo lo que necesitamos para dejar el cigarrito tradicional y echarnos al vapeo luego aquí ya viene la batería ego digo la si la ego guapo es toda la batería fijaron la diferencia y ésta tiene mucha más capacidad y mucha normal la leche y está la boquilla de metal que dice que es de metal yo aquí en meta si parece que es un metal fino esto de gomita el drift y aquí tenemos el atomizador reparable si le compramos un kit aparte vale bueno la regulación de aire la tenemos aquí vale esto es para regular la calada para la gente que nos esté viendo y vaya a optar por el paso de quitarse del tabaco y aquí podéis ver bueno aquí podemos ver la resistencia vale esto es lo único que tenéis que quitar cuando queráis cambiar la resistencia veis esto se pone aquí aquí echamos el liquidito aquí echamos ahí que no sobrepase eso vale que está muy rico por cierto es una leche con fresa bastante buena a ver si un día hablo de ella esto lo cerramos y tenemos el dispositivo listo vale lo cerramos aquí y anda la rosca es de acero vale de acero y el pin no es flotante vale esto aquí veréis que tiene una luz se queda fija cuando está la batería entre el 60 y el 100% luego irá dando destellos conforme se había quedado sin batería contra y más rápido sean los destellos es que menos batería queda vale una vez que está fija eso que está a tope de a full power vamos a seguir viendo que trae este kit bueno sigue trayendo aquí una garantía que creo que son 90 días correcto o sea por si se rompe o algo que os cambian el aparato corriendo y aquí ya vemos el kit de carga vale que yo no lo usamos anda un drift tip de cristal también o de no es de plástico de letra plástico transparente la resistencia de 0.5 para echar nubarrones y su cargador vale que este cargador carga a hostia pues carga un amperio o sea que la batería carga un amperio está muy bien está muy bien pero hace una carga rápida y nos asegura de que la batería es buena y aguanta ese tipo de carga vale se carga sobre tarda unas dos horas y media a tres horas en cargarse con este tipo de cargadores vamos a pasar al modo cine y vamos a probarlo bueno un saludo y tú también a aquí a pedro díaz de vapos selección bueno si con una resistencia de 0 5 nada o 3 con 8 voltios pues nos está dando una potencia de 28 vatios bueno chicos vamos a ver como no es que sea una evaporada super mega bestia pero bueno es lo que hay está bastante correcta vale a yo soy yo estoy personalmente acostumbrado a los bicharracos como estos vale y más grandes y la verdad es que no va nada mal el cacharro tiene una potencia aceptable esto no podemos regular voltios no puedo regular vatios no podemos regular nada vale le echo las mediciones y con la 0 5 ojo que con una 0 5 nos roza los 28 vatios vale en la salida que me ha quedado loco pero pierde un montón cuando le metemos la resistencia de un ómnio vale llega a la roja sobre los unos 15 watts o vatios o como se diga así que conclusión que si queréis usar un poquito más bestia la meta y la 0 5 y punto si queréis hacer la resistencia por vuestra cuenta ya sabéis que tenéis un margen de 0 5 creo que que le hasta 0 4 vale con esto que quiero decir que es un kit súper discreto vale vamos quiero decir que se recomendaría la compra yo personalmente no lo compraría pero porque yo tengo un montón de cacharros y estoy como en otro nivel pero por ejemplo a gente que se quiere quitar de fumar vale esto sería una buena opción porque su tamaño es súper pequeño no te complica mucho la cabeza porque aquí no tienes que regular nada simplemente ponen la resistencia llena de líquido y a tirar millas fiabilidad pues yo lo estaba utilizando unos cuantos días dándole caña y no me ha dado ningún problema visible aquí tenemos abajo vale el símbolo de high tech o sea que eso es una calidad de garantía grandísima y a todo esto hay que añadirle que la calada es durita vale el atomizador tiene la calada durita tiene una duración de líquido conserva muy bien el líquido así que la capacidad es de salir ahora vamos a ver 1 con 8 1 con 8 ya podéis tomar nota cabronazo que no hace nada más que consumir líquido y este tan chiquitín y no chupa nada así que es un producto súper redondo pequeño en todos los aspectos pequeño consumo pequeño esto pequeño lo otro y efectivo así que sin nada más muchas gracias a va por selección por mandarme el cacharrín para revisar que no iban a ser todo bestialidades vale así que me despido suscribiros darle a like patatín patatán y nos vemos en el próximo vídeo chau